La candidata a la Diputación Local por el Distrito 02 del Movimiento Ciudadano, Elvira Hernández López, arrancó campaña frente al Hospital Regional, en donde estuvo acompañada por militantes y simpatizantes. Desde temprana hora de este sábado, la calle Sebastián Ortiz, entre las avenidas Jesús Carranza y Daniel Soto, fue cerrada la circulación vehicular para instalar el templete, donde en punto de las 9 de la mañana, acudió la candidata para realizar su mitin político. Empuñando fuerte el micrófono y a todo lo que le daba la voz, Elvira Hernández expresó que las personas presentes llegaron por sí solas, sin tener que ser acarreadas, a lo que venga por una torta o un refresco, ya que dijo que vienen por su propia voluntad de apoyarme, porque quieren un cambio de verdad, expresó. Hoy en mi inicio de campaña, dijo la candidata, vengo primero a decir que cumplí en dar mi declaración patrimonial, porque Tustepet ya está harto de los políticos que entran pobres y salen ricos, y todo porque nos quedamos callados. Dijo que es necesario que le hagan ganar, porque ella no tiene nada que esconder, al contrario, tiene deseos de servir, pues dejó en claro que tiene un esposo que la mantiene y que no necesita el poder para servirse. En entrevista al término de su mitin político, dijo que en su vida, este era un día especial al iniciar la campaña, porque en un mes y medio, Elvira ya suena duro, ahora es solo reafirmar su trabajo, porque dijo, les va a cumplir por ser una mujer transparente. Sí, hoy es un día muy importante para mí, hoy inicio esta nueva etapa, la campaña fuerte y sé que vamos a ganar. ¿Cómo ves el respaldo de la gente este día? Fíjate que Elvira en un mes y medio ya suena Elvira, y aquí nada más es reafirmar y comprometer a la gente, pero vamos muy bien, con buenas propuestas, y sobre todo saben que Elvira les va a cumplir, que Elvira es una mujer de trabajo y resultados. ¿Qué te hace diferente la apertura de campaña a los otros candidatos? Bueno, pues a lo mejor me hace diferente que tuve la gente que quiso venir, la gente que se vino con su propio pie, no traigo acarreados, entonces yo creo que eso es lo diferente. Pero sobre todo ser transparente a la gente, ser como soy, aquí no hay una doble moral ni una doble todo, hoy hice mi declaración, ya la hice al 3 de 3, yo tengo lo que tengo gracias al trabajo de mi marido, y que me busquen, que me busquen por donde sea, no me van a encontrar, porque nunca me he robado nada. Informó Osvaldo Martínez, Oro Pesa.